Hola chicos y chicas ahora les traigo un nuevo video para el canal bueno les voy a ir a hoy vamos a jugar un mapa de terror que se llama hospital y yo lo voy a hacer con mi hermano con mi hermana hace un año y medio uy mamá que tengo que hacer ay hoy tengo miedo tengo miedo espero que aquí no aparezca nadie bueno vamos a irnos por abajo no no que es esto a ver es todo un lavamanos todo un lavamanos a ver a ver a ver a ver no ese esta armando tío ese esta armando no tío una palanca eso no lo sabía antes a ver bueno no sino para acá sino por aquí voy a hacer mis complejos me parece a nadie una cabeza otra 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 palanca perfecto que es eso 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 que es esa cosa hola ah un aldeano es un aldeano es un aldeano es un aldeano yo no lo sabía a ver capa 7 esta aldeano como que quiere de mi es un aldeano es un aldeano es un aldeano es un aldeano y aquí aparecía el tampoco tampoco y no soy de capa 10 de capa 10 de emergencia uy madre mía yo me estoy tratando de este modo para ti a ver chicos yo espero que también ustedes lo han jugado así que vamos a irnos por acá que? se quedo? se está bien quieto chavales a ver yo he entrado a las 6 dios mía que tengo que hacer aquí abrir todos los puertos o no se mmm otro piso y estoy en uno de los habitantes no mamá de mío chicos yo me estoy tratando de verdad bueno esta habitación me parece desconocida es desconocida chicos yo me estoy tratando de la palanca chicos yo me estoy tratando de la palanca no esa no apareció alguien me te asustaba un poco ay mamá ay mamá 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 ya ver cómo escaparte aquí ya ver cómo escapa ya ver corre corre no 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 aqui no da salida aqui no da salida chicos aqui no da salida quiero salir de aqui por favor quiero salir аю chaval quiero salir no salida no salida no Salida ¡Aquí está! ¡Salida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Está bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡De sangre! ¡De sangre! ¡No! A ver, ¿dónde hay otra habitación? Digo, habitación, digo... ¡No! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Caía la trampa! ¡Y bueno, chicos! ¡Ya subió todo! Espero que les haya gustado el video. Ya suban, dale a like, cogete y suscribirse para más videos así. Y yo no sé por qué tengo en casco. Bueno, y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!